La Iglesia Maranata Yaracuy te invita a sus servicios de celebración, martes y jueves a las 6.30 pm y los días domingo a las 10 de la mañana, donde recibirás una palabra que cambiará tu vida. Además podrás disfrutar de la preparación de la sopa solidaria. Visítanos en la avenida intercomunal San Felipe el Fuerte, sector Guadacoa, frente a Intermotors. Un grito de jubilación. Como avanzan todas las cosas en su vida o como avanzan todas las áreas de su vida. Alguien que ora, que ayuna, que busca la presencia de Dios, que es súper espiritual, que es alguien que está siendo dirigido por el Espíritu. Tiene victoria, claro que sí. Pero muchas veces estas personas tienen grandes problemas con las finanzas, atraviesan grandes problemas familiares. Muchas veces son atacados en su propia salud. Muchas veces siguen peleando con algunas debilidades. Y muchas veces el que tiene éxito en alguna área, en el área familiar, tiene éxito en las finanzas, tiene éxito en algunas otras áreas, muchas veces no tiene un avance. Los que son prósperos muchas veces no son espirituales. Y muchas veces los que son espirituales no son prósperos. Por eso creo que el apóstol Pedro, en la epístola de Juan, capítulo 3, o perdón, epístola 3, o tercera epístola de Juan, en el capítulo 1, en el verso 2. Juan, le dice a la iglesia, le dice a los creyentes, y esta palabra sigue vigente con la misma fuerza de hoy. Ser espiritual es bueno. Y ser próspero también es bueno. Y usted puede llegar a ser las dos, las dos cosas. Sin invalidar ninguna de las dos. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, por favor, póngalo en la pantalla. La Biblia dice, amado, yo deseo, yo deseo, también es la voluntad del Espíritu Santo, en que usted tenga victoria, y que usted le vaya bien en todos los asuntos. Una pregunta, usted quiere, usted quiere salir bien en todo. En todos los asuntos. Y dice, y que tenga salud, y que tenga salud. Así, así como prospera tu alma. O sea, tengas una victoria en lo físico, tengas una victoria en tu carne, en tu salud, afuera, en el cuerpo, y que también tu alma prospere, y que tengas victoria en tu vida espiritual. Yo quiero ver la mano levantada de los que quieren, de los que quieren en este año, salir adelante, progresar. O sea, si usted quiere que seguir con su real y medio, no levante su mano, usted, es su asunto. Usted dice, bueno, yo prefiero, prefiero irme limpio al cielo. Pero Dios quiere bendecirlo. En todas las áreas. En todas las áreas. En todos sus asuntos. El asunto es que usted no está haciendo cosas. Que le están llevando este verso a un cumplimiento en su vida. Usted quiere saber quién es el culpable de que usted no le vaya tan bien. Que usted esté hasta aquí de las deudas. Que usted en diciembre hizo desastre con todo esto y ahora anda escondiéndose porque no tiene cómo pagar. Y usted no sepa qué va a hacer con esto de la crisis. Usted quiere que yo le diga quién es el culpable de todo esto. No me diga que el diablo. Porque el diablo no tiene tarjeta de crédito. Tú la tienes. El diablo no tiene cuentas en el banco. Tú la tienes. El diablo no es el titular de la cuenta que tú manejas. Así que, por favor, por favor, por favor, oeste en esto, no culpa el diablo. El diablo me hizo que yo me comiera esa yaca y me hizo daño. Mentira, usted se la comió. Ahora yo le voy a decir de verdad quién es el culpable. No diga el pastor porque tampoco lo soy. Ese es el pastor que no me predicó ese mensaje en el 2016. Si él me lo predica, yo no meto la pata. Porque siempre hay que buscar un culpable. Este texto bíblico que le acabo de leer se le aplica a la iglesia. Amados hermanos, deseo que le vaya bien en todos sus asuntos. Que no estés enredado en los asuntos de la vida. Sino que te vaya bien en los asuntos de la vida. Y tenga salud. Tenga su beneficio físico, natural en tu vida. Y también tenga un beneficio espiritual. Esto se puede aplicar para iglesia, para familia, para hogares, para empresas, para la casa. Porque todo esto es reino de Dios. Todo esto implica que tu vida está envuelta en el reino de Dios. Así que yo le voy a decir hoy, usted va a descubrir quién es el culpable. Usted cuando termine este servicio, váyase a un espejo y mire quién está en ese espejo. Ese es el responsable. Ese es el responsable. Cuando usted vea el espejo, ¿quién está ahí? Usted sabrá quién es el responsable de sus deudas, de sus fracasos, de sus errores, de sus tropiezos. Y si alguien es valiente, diga, yo soy, yo soy, yo mismo soy. Señor, yo soy. Porque cómo usted va a orar y decirle, Señor, el diablo me hizo que yo me cayera en una deuda. Cómo usted va a seguir buscando responsable cuando Dios dice que lo único que Él demanda de ti es que tú asumas tu responsabilidad. Confieses tu pecado, confieses tu culpa y te arrepientas de ello. Señor, yo sé que usted culpa al gobierno. Usted está culpando que, bueno, es que los billetes los cambiaron, lo que sea. O sea, no busque a otro culpable. Asuma, asuma su responsabilidad y diga, Señor, yo soy el administrador de mi vida. Tú me has dado mi vida para yo administrarla. Y yo le he administrado mal. Yo he administrado mal lo que los recursos que tú has colocado en mí. Mi vida ha sido mal administrada y por eso tengo esta calamidad. Por eso estoy enredado en algunos asuntos. Por eso las cosas no me salen bien. Mi tema en esta mañana se llama, ¿por qué no hay suficientes finanzas? Porque la cosa está mala, olvídese. Amado, yo deseo que te vaya bien en todos tus asuntos y que tengas salud así como prospera tu alma. Y le voy a decir otra cosa. Usted a veces es el responsable de enfermarse. Porque usted, usted, usted permite. O sea, usted, usted ora para sanar, pero come para enfermar. ¿Aló? ¿Alguien está aquí o se fue? Póngase la mano en el pecho y diga yo, yo soy responsable. Yo soy responsable. Alguien me llamó de Caracas y vino que quería hablar conmigo porque quería contarme un problema. Porque se congrega una iglesia en Caracas y tuvo problemas en la iglesia de Caracas. Y entonces me viene mi pastor para que usted me aconseje. Y yo le dije, tú eres el culpable porque tú te fuiste de tu iglesia y te fuiste para allá. Y ahora las cosas no te salieron bien, pero tú decidiste. Así que tú no puedes dirigir tu vida en un misticismo. Porque recuerda que tú mismo hablaste conmigo y me dijiste, Dios me habló y me dijo que me fuera y que me moviera. Si Dios te mueve a un lugar, no te mueve para un desastre, no te mueve para una destrucción, no te mueve para una ruptura matrimonial. Dios te mueve para bendecirte, pero cuando tú te mueves en tu misma intención, cuando tú te mueves en tu misma voluntad, entonces es donde te suceden cosas malas. Así que le dije, tú vienes de Caracas, pero yo quiero decirte, asume tu responsabilidad. Y entonces después quise decirme, no, es que Dios me habla, Dios se me revela en la noche. Le dije, ah, ¿sabes qué? Nadie puede dirigir su vida por los dones espirituales que tiene. Pues tú puedes tener dones espirituales, yo no invalido, pero la gente debe desarrollar carácter, estructura para dirigir su vida. Porque la gente dice, ah, que ayer anoche soñé y que Dios me dijo, pero ¿qué comiste anoche? ¿Te comiste un atraco de carahota con espagueti? Ah, sí, bueno, entonces tal vez el sueño viene por ahí. Y no estoy invalidando que Dios hable a través de visiones, sueños. Pero antes de esto, todo creyente debe desarrollar una estructura interna, se llama carácter. Carácter, diga conmigo, carácter. Carácter. Por eso nadie, nadie puede dejar, ni dirigir su vida por sentimientos, porque me siento bien, o porque me siento mal, o porque, no, su vida no puede ser dirigida. ¿Sabe quién era así? Sansón. Sansón era más dirigido por lo que, él tenía un sentir, ¿cuál era? A él le gustaban las chicas y las chicas malas. Y el hombre tenía una unción que nadie tenía en el lugar. Cuando venía el Espíritu de Dios sobre Sansón, Sansón agarraba fuerza. Y era como nadie usado, despedazaba osos, leones. Porque el Espíritu estaba sobre él, pero basta que apareciera por una puerta Dalila, Dalila, y entonces se derretía como mantequilla. Dalila, empezaba a decirle, Dalila, dame la crinejita que tú me sabes hacer. Y Dalila. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué lo llevó a él? El don, el mismo don, el mismo don, el mismo don que Dios le dio, lo destruyó. Lo destruyó porque él tuvo que decir, bueno, aquí es mejor que me mate antes que me maten a mí. Y entonces agarró con la fuerza que tenía, con la unción que tenía, y terminó destruyéndose, él mismo, por no desarrollar carácter. Y decirle, Dalila, hoy no me vas a hacer crinejitas. Si él ha tenido el carácter para apartarse de Dalila, nada de eso le fuera ocurrido. Ahora imagínese un Sansón diciendo, bueno, señor, ¿quién te manda a darme esa cabellera? Si yo fuera calvo, Dalila no me busca. Porque Dalila, Dalila me enredó, fue haciéndome la crinejita y tejiéndome, isolándome el cabello y diciéndome, dame el secreto de tu fuerza. Oh, gloria a Dios. Dígale a su hermano que tiene a su lado este mensaje, te va a salvar la vida. Amado, póngame Reina Valera si lo tienen, por favor. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud así como prospera tu alma. Esta palabra completamente funciona en la vida de cualquier creyente o de todo creyente. De todo creyente, de todo creyente. Funciona, la palabra tiene el poder. Y oiganme, el reino de Dios contiene poder de Dios, contiene palabra, contiene fe, contiene oración. Pero también contiene finanzas. Finanzas. Y yo como su pastor, yo quiero que usted sea prosperado. Por eso no me paro a este lugar diciéndole que la única forma que usted va a prosperar es ir trayendo una ofrenda aquí. Dios me libre a mí de ir respetando de esa manera. La ofrenda tiene un poder, es verdad. Pero los líderes que están al frente de la iglesia no pueden abusar del principio. Porque puede ser que yo en una oportunidad lo haga y le diga, bueno, párense todo y traigan aquí. Y entonces usted lo hace y lo trae. Pero después usted no va a tener más para traer. Porque usted no está caminando en el principio que dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Así que por la Biblia le voy a demostrar que la única forma de prosperar no es dando. Hay otra forma, administrando, teniendo fe, caminando, avanzando. Y yo le voy a demostrar por lo menos siete principios que están en la Biblia. Y pastor, entonces, ¿qué hago con mi ofrenda? Usted la puede dar, pero tiene que hacerlo de manera voluntaria, sin que nadie le manipule para que usted lo haga. Ahora quiero que salga de ese error diciendo, no, las finanzas no son importantes. Porque allá en el cielo, yo no voy a necesitar plata para comprar, porque allá Dios me lo va a dar todo. Usted no necesita en el cielo, pero aquí en la tierra sí lo necesita. Y bíblicamente le demuestra a Jesús, Jesús teniendo un ministerio ungido, lleno de gloria, de poder, de milagro. Él tuvo la necesidad en la tierra de tener un administrador o un tesorero. Y lo que le administraba a Judas, dice la Biblia claramente, que era la bolsa con el dinero. Lo bueno de mi Jesús es que nunca dependió de esa bolsa, nunca tuvo que decirle a Judas, porque se fuera descubierto todo. Nunca, nunca, nunca le dijo a Judas, dame para pagar los impuestos. No, Jesús prefirió decir, voy a hacer un milagro financiero aquí, porque, porque este está, roba y roba y roba y saca. Gloria a Dios. Jesús necesitó, había, habían financistas del ministerio de Jesús. Una de ellas, las mujeres hermanas de Lázaro, que eran mujeres bien posicionadas. Eran mujeres que tenían una herencia de sus padres y que manejaban, manejaban finanzas y de alguna manera financiaron el ministerio de Jesús en la tierra. Levante la mano a los que quieran en este año prosperar. Levántelo, levante la mano con fe. Gloria a Dios. Ahora bien, le demuestro otra cosa, la iglesia del libro de los hechos, tenía una manifestación gloriosa del Espíritu Santo, que tal vez sea lo que le hace falta a la iglesia de hoy. Y esa manifestación gloriosa del Espíritu Santo, trajo, trajo, que no había necesitados entre ellos. La iglesia de los hechos, vino como consecuencia de una gloriosa y poderosa manifestación del Espíritu. Y de inmediatamente cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, lo siguiente es que ellos empezaron a prosperar. Porque la Biblia dice claramente en el libro de los hechos, búsquelo y léalo, que dice que no había necesitado. Y si había uno que necesitaba, lo ayudaran para que de alguna forma tuvieran en común todas las cosas. No para que fuera un flojo, vago y haragán mantenido. Sino para que capturara ese mismo espíritu de fe y de conquista que tenían todos los creyentes. Y quiero, 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 quiero hacer un paréntesis aquí, quiero hacerlo porque anoche, mientras oraba al Señor. La peor ruina de alguien es no cumplir sus compromisos adquiridos. Es no pagar sus deudas. Es no tener un cumplimiento en cuanto a su palabra, en decir, vamos a hacer esta transacción y después quedar mal. Si usted quiere prosperar en Dios, usted sepa que su palabra tiene que llevarla hasta las últimas consecuencias. Y hay algo importante que usted debe saber, no haga transacciones con hermanos en Cristo aquí en la iglesia. Eso va a echar a perder, va a dañar todo. Hay gente que no puede ver un hermano nuevo que llega porque rápido se le acerca, hermano, no tendrá plata para prestarme, préstame ahí una platica. Y el hermano que está nuevo dice, bueno, usted tiene tiempo aquí, usted debe ser buena paga, no debe ser como la gente del mundo. Y se la presta de buena fe. Y le digo algo, casi que le doy una orden pastoral. No haga esas transacciones con ninguno que venga a tratar de abusar de la influencia del reino, de la adoración. Algunos esperan que estén bien quebrantados para pedir la plata prestada. Claro, después que alguien esté en la gloria, orando, le han salido lágrimas. Y otro hermano le dice, hermano, mire, tengo una necesidad. Dios me habló y Dios me dijo que tú eras el que me iba a prestar la plata. Mire, le voy a decir algo. No, no lo hace su pastor en este altar. Nunca le dice a nadie. Le dice, mire, usted tiene que dar tanto. Usted tiene, nunca, nunca le ha faltado el respeto de esa forma. Usted cuando Dios le pone algo en su corazón, él produce en nosotros el querer como el hacer. Y usted lo trae voluntariamente. Entonces usted, usted no contribuya. No contribuya porque usted no puede ser más bueno que Dios. Déjale al hermano que él crea, póngale la mano del hombre. Dígale, el pastor me predicó un mensaje y me dijo que aunque me doliera mi corazón no podía darte o prestarte. Bueno, si usted quiere darles otra cosa, pero déselo, siémbrelo. Si el hermano le dice, hermano, regálame o préstame mil bolos. Hermano, no tengo mil, pero te voy a sembrar doscientos. Créele a Dios por ochocientos. Y le digo por qué, porque después que usted hace eso, usted queda enlazado con su hermano, su corazón se le daña. Si no le paga, el hermano se descarría para no pagarle a usted. Y se van a la iglesia porque usted le cobró de mala manera y se molestó cuando usted le cobró. Y como se molestó, ya la bendición suya se le fue. Y la bendición del hermano también. ¿Alguien está aquí o se fue? ¿Alguien está aquí o se fue? Tenemos que aprender estos principios, amados. De cuidar nuestras relaciones antes que cualquier cosa. Una relación con su hermano va a estorbar una relación con Dios en el futuro. No me diga que usted va a orar, va a orar bien teniendo una espina contra su hermano que no le pagó. O que le prestó y después le está cobrando y le está persiguiendo. Por eso le digo no haga ninguna transacción. Al menos que usted tenga una trayectoria intachable de cumplimiento. Y de que usted haga esas cosas afuera, no en la iglesia. Porque este lugar será casa de oración y no será casa de negociación. Y oiga, me le digo a alguien, nadie puede prosperar en Dios jugando al juega vivo. Una palabra panameña que se la voy a traducir. Al avispado, al que se le da de vivo. Y anda engañando, mintiendo y muchas veces robando. Y así que le digo algo hermanito nuevecito que está llegando. Cuídate, cuídate de aquel que está, que tiene un vicio en eso. De quitarle prestado a la gente y no pagarle. Y le digo algo, ese que hace eso nunca saldrá de su atolladero y de su hueco. El día que se le acabe la gente aquí, tendrá que irse a otro lugar donde no lo conozcan. Pero yo quiero que usted sea bendecido. Y este es el feliz año que me da el pastor. No me interesa, le damos muchísimo. Le damos muchísimo. La iglesia de los hechos, por tener la manifestación del Espíritu Santo glorioso, no tenían necesitados entre ellos. Tenían en común todas las cosas. ¿Sabe por qué? Porque había una pureza de corazón. La pureza tiene que ver, yo no puedo hacer una negociación con un hermano y dármela de vivo y venderle un radio, un radio que no tiene nada adentro, sino puro el cajón vacío. Y decirle, este radio funciona perfectamente, vaya, lléveselo. Y el hermanito se llevó el radio, lo prendió y, bueno, este aparato no prende. Y es que le sacaron todo lo de adentro. Le pongo por decir un ejemplo, pero usted tiene que cuidarse, cuidarse de cada paso que da con su hermano en Cristo. Porque usted se está metiendo con un hijo de Dios también. Y recuerde que Dios, ay, ay de aquel que se meta con uno de mis pequeñitos. Había pureza y es lo que, es lo que tiene que regresar al corazón de los creyentes. Pureza. Pureza, bendice a tu hermano, ayúdalo. Pero no lo alcahuetes. No lo malacostumbres. No lo malformes. Deja lo que le crea a Dios, como tú le has creído a Dios. Yo deseo verlos a ustedes ganando en este año, conquistando nuevas cosas, llegando a nuevos niveles de fe y de poder. No había escasez. No se quejaban. No había desesperación. Menos en los líderes para tratar de recoger algo para financiar. Entonces, usted tiene opción, dos opciones. O lo hace a la manera de Dios, creyéndole a él. Esperando en él. No olvidando ninguno de sus beneficios. O usted se pone a tratar de dar saltos, de ahogados, para salir de la crisis, que nunca saldrá de esa forma. Todo el que se desespera, se pone a inventar. Se pone a tratar. Mire, amados, la historia de Ananías y Zafiras. Hombres en el Nuevo, hombre y mujer en el Nuevo Testamento. Que cayeron muertos en el altar. Esto no va a suceder ahora. Yo lamento que pastores estén diciendo, usted, que no diga más, va a caerse tieso ahí como un plátano. Porque no va a suceder de esa forma. Estamos en una dispensación de gracia. Recuerde, gracia. Y gracia por la gracia. Pero lo malo de Ananías y Zafiras fue que ellos mintieron. Ellos engañaron. Trataron de mostrar algo que no era. Y hay algo que está llevando a la ruina de mucha gente, especialmente los venezolanos. La mentira. El que obra en mentira no prospera. El que viene y trata de no dar cuentas claras. Con algo que es delicado, con las cosas de Dios, no se juega. Con las cosas de Dios, no se miente. Viene Ananías, viene Zafira, primero Ananías, perdón que era el hombre. Ananías. Y le dice, aquí tenemos. Vendimos la heredad. Vendimos la tierra. Vendimos, vendimos la finca. Y aquí está toda la plata de la finca. Viene Padre Pedro y le dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? No está mintiéndole a los hombres. Está mintiéndole al Espíritu Santo. Y le voy a decir, integridad significa que yo tengo una personalidad pública, pero también me mantengo cuando estoy en privado y a sola. Soy la misma persona. Integridad es no solamente mostrarle una fachada a la gente. Integridad significa que cuando estoy solo con Dios, también hago lo correcto. Lo que usted, lo que usted es para Dios, es su asunto. Si usted no da para Dios, es su asunto. Pero lo que usted sí tiene que tener cuidado es con lo que hizo Ananías, que trató de engañar, trató de usar las cosas de Dios para tener un beneficio y para que algo le quedara a él cuando las cosas de Dios son muy sagradas y son muy delicadas. Pedro le dio una oportunidad a Dios, bendiste la heredad en tanto, sí, en tanto, siguió con la mentira, siguió con la mentira. Si usted quiere hoy en este nuevo año, usted salga del enredo de las mentiras, de las mentiras. Usted no ande con mentiras, es preferible que usted diga, no quise hacerlo. No me dio la gana de hacerlo. O se me olvidó hacerlo, que usted empiece a inventar excusas, que son mentiras. Pero la gente que anda con mentiras, sale de la protección de Dios. Hay un texto en el Salmo que dice, escudo y adalga, es tu verdad. La verdad de Dios nos sirve para defendernos y la verdad de Dios sirve para protegernos. Todo el cambio en la verdad tiene un escudo encima. Y todo el cambio en la verdad tiene alguien que lo defiende. Pero en el momento que tú andas en mentira, en el momento que tú practicas la mentira, lo que viene es la ruina y la destrucción de tu vida y tus finanzas. Y déjame decirle algo, la mentira es un demonio que hay que salir de él. Usted tiene que renunciar, renunciar a la mentira. Porque así como usted le miente a su pastor, como usted le miente a su marido, como usted le miente a su familia, así también le está mintiendo a Dios. Alguien dijo, alguien dijo, yo prefiero quedarme entonces sin plata. Le estoy diciendo el secreto para prosperar. Salga de la mentira. Alguien dijo, es que mi vida es toda una mentira. Pues salga de la mentira. La mentira lo va a destruir. La mentira lo va a terminar de hundir. Pero la Biblia dice, escudo y alarga. ¿Cuántas veces usted ha leído eso? Y no lo había visto. La verdad lo defiende. Y la verdad lo protege. Todo el que anda en verdad, el diablo no puede tocarle las finanzas. El diablo, el diablo tocó a Ananías y a Zafira porque ellos mantuvieron su vida de mentira. Cuando se muere, viene la otra esposa a la iglesia, como si nada. Llegó a la iglesia. Cuando llegó, vio el alboroto. ¿Y qué pasó aquí? Lo llamaron, mira, Pedro te llama. Y Pedro la paró. Y le dijo, mira, tú también. Tú en él, vendiste la heredad en tanto. Sí, en tanto. La vendí en tanto. ¿Seguro? Sí, en tanto. Pues sabes algo, mujer. A ver, ahorita están enterrando a tu marido porque se murió aquí en la etapa. Por mentiroso. Por falso. Y tú misma te vas a morir si mantienes tu mentira. Y dice la Biblia, dice la Biblia que cayó. Cayó, muerta. Muerta también. Entonces, no se asuste, usted no se va a morir. Pero sus finanzas se mueren. Sus negocios se mueren. Su prosperidad se muere. Por eso usted no sale y no arranca. Y no sale de ese fango. Porque usted persiste en la mentira. Yo le reto, le desafío. Salga de la mentira. Salga de la mentira para que usted vea cómo. Su finanza resucita. Su finanza resucita. Yo le digo algo. El diablo no puede tocar a alguien que camine en la verdad. No lo puede. Y si lo toca, tiene que devolverle lo que le toca. O lo que le quita. Porque no tiene derecho. Porque no levanta sus manos. Y arrepiéntase ahora mismo. Arrepiéntase de la mentira. De los engaños. Algunos dicen, tengo que mentir para salvar mi pellejo. Pero pierden su alma. Existen principios que funcionan para desarrollar una visión en Dios. Hay muchos, muchos que tienen problemas financieros. Sea, sea honesto. Díganme la verdad. ¿Cuántos aquí tienen problemas financieros? Levátenme su mano. Una gran cantidad. Problemas financieros. Hablo de deudas. De compromisos que en este año lo llevan a... Están pensando dejar el pelero si tienen pelo, si no, dejar el cuerero, lo que sea. Hay muchos que tienen problemas. Están enredados en deudas. No avanzan. O no les alcanza el dinero. Le dije al primer principio, busque al culpable y lo va a encontrar en el espejo. No culpe a más nadie. No culpe a Dios. Tampoco culpe al diablo. Todo el que camina dentro de los principios del reino de Dios, nunca lo tocará la crisis. Tendrá abundancia. Tendrá más de lo que necesita. ¿Por qué? Porque sencillamente somos administradores y debemos tener la fe para encontrar y para hallar las finanzas. Número uno. ¿Cómo yo hago para que haya suficiente finanza? O pues la pregunta es ¿por qué no hay suficiente finanza? ¿Por qué lo que tengo no me alcanza? ¿Por qué todo el año paso en el mismo problema de las deudas? Y nunca cuando pienso salir de una deuda es porque estoy metiéndome en otra. ¿Por qué abro un hueco para tapar otro hueco? ¿Cuál es la razón? Número uno. Número uno. Si usted quiere lo anota. Toma nota de esto porque le va a bendecir. No hay finanzas. Porque no se desarrolla una fe para conquistar las mismas finanzas. Usted necesita una fe para salvarse. Necesita una fe para ser sanado. Pero usted necesita desarrollar una fe para alcanzar las finanzas. La Biblia dice para el que cree todo le es posible. Todo le es posible. Y cuando habla de todo, habla de todo. No hay finanzas porque no desarrolla una fe. Que me pueda ayudar a conquistar las finanzas. Recuerde que Dios dice. Mía es la plata. Y mía es el oro. Es lo que dice Dios. Dios está diciendo. Mía es la plata. Y mía es el oro. Le voy a decir algo que dijo mi papá esta mañana. ¿Usted sabe de qué está hecho el hombre? Estamos hechos de tierra. De tierra. ¿Usted no se pone a pensar por qué Dios no hizo al hombre de oro? Yo sé que usted se le hará de, usted se le hará de cifrino, cifrino, lo que sea. Pero Dios no dijo vamos a hacer este hombre de oro mejor. Es un material, un mineral también que Dios mismo creó. Dios pudo haberlo hecho del oro. O Dios pudo haber hecho el hombre de la plata. Pero no. Dios hizo al hombre de lo más común. De lo que era más común de lo que había más en la tierra. Y Dios voy a hacerla de la tierra. Y el polvo. Ahora, ¿dónde se consigue el oro? ¿Dónde se consigue el oro? Amados, lo que quiero decirles es que para sacar un gramo de oro se requiere una tonelada de tierra. Así que si tú no lo sabías, la riqueza y la prosperidad, Dios la puso en ti. Está allí en ti, Dios, está ahí. Mientras más tierra seas, más posibilidades tienes de tener oro. Aleluya. Una tonelada de tierra se cuela, se procesa y a la final de una tonelada de tierra se puede conseguir un gramito de oro. Dios dice, mía es la plata y mía es el oro. Ahora, el asunto es que tú debes meterte dentro de la voluntad de Él y debes caminar en obediencia hacia donde Él te dirige. Porque si es de Él la plata y el oro, Él va a financiar lo que Él comenzó. Si tú dejas que Él comience y dirija tu vida, si tú dejas que Él tome control de tu vida, te garantizo algo, Él va a financiar tu vida también. Lo que Dios inicia, Dios lo financia. Pero Dios no es responsable de tus inventos locos. Dios no es responsable de tus caprichos. Dios no es responsable de tus buenas ideas que muchas veces terminan metiéndote en un fracaso rotundo. Dios siempre será responsable en lo que Él te dirige a hacer. Y en eso usted tiene que tener mucho cuidado. Señor, dirígeme. Señor Padre, aquí están estas finanzas. Aquí está este dinerito en que yo lo invierto. ¿Cómo yo hago, Señor, para que este dinero se multiplique en mis manos? Dirígeme tú, Señor. Dirígeme tú, Señor. Señor, le digo algo a usted, muchas veces no pide dirección para lo que usted puede controlar y manejar. Lo que usted dice, Señor, yo controlo mis cuentas. Yo controlo mis tarjetas. Yo no tengo que preguntarle a nadie, ni tengo que preguntarte a ti, porque, óigame. Si usted deja que Dios lo dirija a usted. Recuerde que él diga, mí es la plata, mí es el oro. Si tú andas comiéndote un cable porque tú no caminas conmigo. Mía es la plata, mí es el oro. Yo soy el que le doy al hombre el poder para hacer las riquezas. Le estoy hablando Biblia. Biblia. ¿Cuántos son los que, como unos inventos locos, donde Dios no está por ningún lado? Claro, tú edificas, tú montas tu cosa y después andas buscando a Dios para que te la bendiga. Señor, bendíseme este invento mío. No es así. Acostúmbrate de buscar la dirección de Dios para todas las cosas. Si Dios te envió a un lugar, Él te va a bendecir en ese lugar. Si tú estás ahí por tu cuenta, tú tienes que, entonces, asumir la responsabilidad. ¿Qué es lo que implica estar en un lugar fuera de la voluntad de Dios? ¿Usted cree que a mí no me dan ganas a veces de hacerme, de inventar una, una, una loquera? Y después me freno y digo, Señor, si esto no es tu voluntad, yo no lo hago. Porque cada vez que yo he dado un paso, me he dado durísimo y he aprendido la lección. ¿Cómo tú vas a desarrollar fe para las finanzas? Siendo un dependiente a la dirección de Dios. Porque, oígueme, finanzas no es hacer plata y hacer plata y hacer plata. Finanzas es tener salud y prosperidad en el alma. Alguien que tiene dinero no necesariamente está bien con Dios. Pero alguien que no tiene dinero tampoco necesariamente está bien con Dios. Por eso, yo le digo algo, iglesia, desarrolla una fe para conquistar las cosas, para conquistar las finanzas. Cuando Dios le dice a Moisés, construyeme un templo. ¿Se acuerdan? Dios le dijo, quiero que me construyan ni siquiera un templo. Era una tienda. No era el tabernáculo todavía, era una tienda de reunión. Una sencilla tienda. Y Moisés le habla al pueblo y le dice, bueno, Dios me habló en el monte. Estaba en oración 40 días y 40 noches. Y Dios me dio dirección de que construyéramos una tienda o un campamento de reunión. Léanlo en su Biblia, que la gente se abocó a dar ofrendas en Éxodo. La gente empezó a dar aretes, anillos, pulseras de oro, plata. Y empezaron a traer, todo el pueblo empezó a traer, a traer, y a traer, y a traer, y a traer. Y Moisés en un momento dijo, ¡Ey! Ya basta, paren. Recuerden que los bancos no existen todavía. No hay donde guardar tanta, tanta riqueza. Ya está bueno, con esto construimos y sobra. Si los hombres de Dios oyeran bien a Dios en cuanto a direcciones que Él nos dé, no tenemos necesidad de andar desesperados buscando la forma de financiar lo que Él nos llamó a hacer. Por eso yo tengo la seguridad que Dios va a financiar todo lo que vamos a hacer en este año. Él va a sostener cada cosa y cada paso que vemos. Él va a financiar la construcción de comedor, de área de niños, de una granja, de un lugar para bautizar, de un lugar para ayunar, para hacer vigilia. Pero los desesperados, los inventores, hoy recogen una iglesia sin consello frente y todavía no alcanza. Y siguen diciéndole a la gente, hay que dar, porque Dios dijo que hay que dar, sigue dando. Y vuelve a dar. Al final la gente dice, bueno, tendré que irme a pie porque hasta el pasaje lo vi. Yo le garantizo algo, si usted camina en el principio de Dios, usted siempre tendrá para repartir. El que da, siempre tendrá para repartir. Pero el que lo hace en la línea de la obediencia, del amor y de la pureza de corazón. Si usted quiere prosperar primero, tiene que alinear su vida a la oración, a la búsqueda de Dios. Yo he entendido que lo que se necesita en lo físico, hay que pelearlo primero en lo espiritual. Lo que se necesita, yo no sé cuántas veces pedimos oración por Navidad de Alegre. Yo no sé cuántas veces me paré aquí diciendo, vamos a orar, vamos a llamar, vamos a decir que Dios provea los juguetes. Y no fue hasta los últimos días que empezaron a llegar en cantidades bolsas de juguetes por esa puerta. Faltando tres días llegó un comerciante de juguetes. Que lo contactaron por internet. Y el hombre tenía una cantidad de juguetes guardados en su casa por años. Gisitos, camioneticas. Y el hombre publicó y todo lo que tenía nos lo vendió y nos regaló juguetes. Cuando llegó allá a la puerta y dijo, esta obra, esta obra es tan buena. Y empezó, sacó de su carro y dejó juguetes. Y nos bajó los precios. Los que tenía publicado, los bajó. Y comprábamos juguetes y llegaba más dinero para juguetes. Comprábamos juguetes y llegaba más dinero para juguetes. Tú tienes que hacerte seguidores de la gente que te inspira en fe. Deja de seguir perdedores. Deja de seguir gente que no tiene un testimonio de fe. Que andan dependiendo tuyo para que le des algo, le sumes algo como un hueso a un perro. Tú necesitas inspirarte en alguien que te dé demostraciones de fe. La Biblia dice, considera, hablando de los pastores. Por eso es que usted tiene que ver bien la vida de un pastor. ¿Me inspira o no me inspira? Considera cuál ha sido el resultado de su conducta. E imita, e imita su fe. Tú desarrollas la fe imitando la fe de otros. Imita la fe, imita. Y tú por esta imitación vas a lograr tener victoria. Pero tú tienes que desarrollar tu vida de fe. Ahí está el texto. Acordado de vuestros pastores. Que os hablaron la palabra de Dios. Que os hablaron la palabra de Dios. Considera cuál ha sido el resultado de su conducta. E imita su fe. Porque es bien fácil decirle a otro. Tú tienes que creer por tu milagro. Tú tienes que fajarte. Pero tú dices, bueno, ese hermano me manda a fajarme a mí. Pero yo nunca lo veo fajado a él. Por eso el que sigue a hombres y a mujeres de fe. Terminará siendo un hombre o una mujer de fe. Terminará conquistando como ellos conquistan. Terminará ganando como ellos ganan. Siempre el hombre de fe será un águila. Y los que no tienen fe serán unos pollos con moquillos. Y si tú sigues un pollo con moquillo. Terminarás con un moquillo y con buba. Yo no sé lo que es eso. Bueno, revíselo. Pero le digo algo. Si usted sigue a alguien de fe, va a volar como águila. Porque levantarán hablas como águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Pregúntale a su hermano, mírelo. Y digale, hermano, ¿tu finanza tiene en buba? Díale, ¿tu finanza tiene en moquillos? Dios, la fe principal siempre la tendrá el líder. O el pastor en este caso. Y se la pasará a todos los que oyen. Porque la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Por eso quiero decirte que este es el año tuyo. Este es tu año de victoria. Este es tu año de conquista. Este es tu año de triunfo y de éxito. Lo dice la palabra. Número dos. ¿Por qué no hay suficientes finanzas? Número dos. ¿Sabe por qué? Porque no... Hay problemas económicos porque no se han enseñado bien los principios de prosperidad. En la mayoría de las iglesias se le dice a la gente, si tú das, vas a recibir. Si tú das. Pero hay que enseñar los principios bien claros de prosperidad. No es tan sencillo así. No es tan sencillo que usted va a tirar cualquier cosa ahí. Sin que tenga su corazón alineado con Dios. Sin que usted se arrepienta de su pecado. Porque el que no confiesa su pecado y se aparta, dice la Biblia, no prosperará. ¿Cómo yo le voy a decir al pecador que no importa que sigan su pecado? Que lo importante es que dé dinero y él va a ser próspero. Y él va a ser salvo cuando no es verdad. No es verdad. Yo tengo que decirle, tú quieres ser próspero. Arrepiéntete de tu pecado. Apártate de ello. Y luego que esté limpio de pecado, entonces, entonces dale la ofrenda al Señor. Aleluya. 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 Y te digo algo, te digo algo. Antes que tu ofrenda, Dios quiere tu santificación. Antes que tu dinero, Dios quiere tu alma y tu vida rendida a él. Amén. Amén. Lo único que logran los predicadores que no hablan estas cosas es aliviarle la conciencia a los pecadores por un momento. Hay problemas económicos porque la gente no deja que lo formen en esta área. Las finanzas, la prosperidad es una vida de formación. Formación. Busque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, busque algún hombre que Dios llamó y que sea un limpio. Ninguno de ellos. Vea la vida de cada uno de estos hombres de Dios. Hombres bendecidísimos. Habrán, ni se diga. Isaac, su hijo, platudo y billetudo. Jacob con todas sus cosas y a la final Dios lo bendice, lo prospera y lo cambia también. Búsqueme en la Biblia para que usted justifique su derrota, su fracaso y usted me diga, bueno aquí, ninguno. Usted puede dirá, bueno, pero mi Jesús no tuvo de dónde recortar su cabeza porque las zorras tienen guarida. No me venga con ese cuento. Mi Jesús no quiso, nunca quiso. Cuando quisieron hacerlo rey, se escapó de ello y dijo, no quiero, no quiero trono, no quiero reinado de esta forma. Pero déjenme decirle algo. Jesús tuvo todo lo que él necesitó para desarrollar su ministerio. Todo. Todo. Sin contar lo que le llevaron los tres magos. O reyes, no lo sé. Oro, incienso, mirra. Y cada uno llevaba una buena parte, ¿oyó? Cada uno llevaba un cajón grande y se lo puso, se lo puso al niño. Se lo puso a Jesús y le dijo, aminístrele bien este saco de oro, aminístrele bien esta mirra, aminístrele bien toda esta riqueza que nosotros venimos a traerle a este rey, que lo reconocemos como rey porque nosotros somos reyes. Y le digo algo, el regalo de un rey no es poquito. Así que no me venga con el cuento de que Jesús estaba limpio y que pobrecito, no. Él renunció a eso. No le hizo falta nunca. No quiso enredarse con los negocios de la vida en esa forma. Cuando necesitó algo, dijo, bueno, ya saque un pez. Saque un pez. Vaya usted, Pedro, que es pescador. Me saca un pez. El primero que saque, ábrele la boca. Ahí está una moneda. Pague el impuesto suyo. Pague el mío. Y agarre ese vuelto. Le digo dónde está lo malo. Lo malo está en este corazón sucio y malo de alguien que diga, bueno, ahora yo me asocio con Jesús. Él manda a buscar los peces, yo los pesco. Agarro la plata y algo me queda a mí. Vendo el pescado y hacemos un negocio cuadrado. Nunca estés pensando en esa forma porque tú y tu dinero van a perecer. Porque estás poniendo tu mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. ¿Alguien está aquí o se fue? Levátenme la mano de los que quieran, soy a vida, prosperar. Eso es, eso es, eso es. Número tres. Ok, antes del tres vamos a seguir en el dos, un momentico. No hay suficiente finanza porque no se enseñan los principios de prosperidad. Los principios de prosperidad es una disciplina, una vida de disciplina. Muchas veces de negación, de negación. Y que hay que enseñarle a la iglesia que a veces no se puede tener todo lo que se quiere. Eso es una mentira, es un engaño. Y la iglesia se encaprisa con Dios, diciéndole, Señor, tú me tienes que dar todos mis caprichos, me tienes que satisfacer. No, hay que enseñarle a la gente, la prosperidad tiene que ver con disciplina. Usted le pregunta a un empresario exitoso, usted le pregunta, y le dice, ¿cómo comenzaste tú? Y le va a decir, yo no me compraba buena ropa, yo no me compraba zapatos todo el tiempo, yo me mantenía con mi ropa, porque yo estaba enfocado en levantar mi empresa primero. Y mis necesidades pasaron a un segundo plano. No, no me compré por años, no me compré buenas cosas, no me compré buenas ropas, no me compré todavía buenos carros, pero estaba sacrificándome y estaba disciplinado en levantar mi negocio. Y en algún momento mi negocio me dio para todo lo que yo necesitaba. Se llama disciplina, cosa que a los creyentes les falta muchísimo. Le llegó el aguinaldo, lo gastaron todito y sin dolor y sin contemplación, ya lo desbarataron todito, no les quedó nada, nada. En enero veremos cómo sobrevivimos, en enero veremos, porque vivimos por fe, eso no es por fe, eso es vivir en desorden. Yo la disciplina la he aprendido, pastoreando esta iglesia, cuidando cada cosa que nos da el Señor, cada perolito, cada equipo, cada cosa, llevando, diciendo si esto no es necesario, por qué tiene que comprarse, por aparentar que tenemos lo mejor. Yo digo que si nos disciplinamos ahora, mañana tendremos cosas aún mejores. Pero algunos como dicen, como esto no me cuesta nada a mí y es de Dios, entonces hagámoslo fiesta. Yo he aprendido en tener, porque el que cuida, el que cuida las cosas de Dios, siempre tendrá la provisión de parte de Dios. De Dios, de Dios. Cuidemos esta casa. Valoremos esta casa. Tratamos de darle un servicio a Dios en medio de todo esto. Óigame, usted no tiene idea, pero en lo que podemos, hablamos con los servidores, vamos a ministrar bien, bien las cosas, vamos a ministrar bien el baño, vamos a ministrar bien el agua que tenemos, vamos a ministrar toda, cada cosita. Porque aunque usted no lo crea, Dios viene formándonos en nosotros, Dios no le da más a muchos por el desorden de vida que lleva. Porque si tuvieran bastante, lo despedazarían, lo des, lo derrocharían. ¿Alguien dice gloria a Dios? Así que, esta crisis que está pasando en este país no va a ser más fuerte, no va a ser mejores administradores, no va a ser, no va a ser mejores, mejores en muchas áreas de la vida. Que tú ignorabas. Lo que se conquista con fe, tiene que cuidarse con la misma fe. Porque tal vez lo que Dios te da por fe, es un examen pequeño, para lo que Él luego te entregará, más grande también por fe. ¿Alguien quiere ser disciplinado en este año que viene? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Los que aprendan esto siempre van a tener carros, porque el carro, aunque usted no lo crea, tiene que administrarse bien. Si usted no administra su carro, usted va a quedarse en carro, porque no lo administró bien. Solo el que administra bien en las cosas, siempre tendrá cosas para administrar. Aleluya. 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 Díganle a su hermano, esa me dolió. Implica disciplina. Hay que enseñar esto en la iglesia. Y de alguna manera el pastor tiene que ser el primer ejemplo de vida en esto. La Biblia dice que cómo va a cuidar a alguien la iglesia si no cuida bien su casa, si no es un buen administrador de su casa. Yo tengo en este nuevo año que proponerme a que a los líderes que yo ponga frente a las cosas sean líderes que estén solventes en su vida. Porque qué pueden impartirle líderes que están llenos de deudas a sus discípulos. ¿Qué pueden inspirarles a ellos que son tan desordenados en su vida? Tiene que haber una mejor, mayor exigencia en el liderazgo. Que el líder pueda decirle, miren, como yo, yo no me llaman los bancos. No me andan buscando para cobrarme. No vienen aquí a la iglesia a insultarme por mala paga. Sino que yo cumplo todos mis compromisos. Eso se llama formación, se llama disciplina. Y claro, usted que le vienen a cobrar, usted se viene al altar a orar arrodillado. Y usted dice, no, no, dígale, si alguien me viene a buscar, dígale que estoy orando. Estoy en la cuarta dimensión de la gloria. No me diga, no me diga. Bandido. Por eso no tengo ningún problema en este nuevo año empezando. Que algún líder me diga al finalizar este servicio. Pastor, voy a dejar mi liderazgo hasta que arregle y resuelva mis deudas. Mis problemas. Para cuando lo asuma otra vez. Ser una persona completamente capaz. Ser una persona irrepresible en todas las áreas de mi vida. Si el líder, si el servidor, si el pastor tiene grandes problemas económicos. No, no es acto para dirigir. No es acto ni siquiera para dirigir una oración. Que esa oración la va a enredar a los otros en las deudas. ¿Qué tiene? ¿Por qué? Porque yo doy lo que tengo. Número tres. ¿No hay suficientes finanzas en la iglesia? Porque muchas veces no somos dadores. Muchas veces la iglesia no es dadora con sus propios miembros. Yo aprendí algo. Si una iglesia, una iglesia como esta. Como esta. La única forma que siempre podemos tener la provisión es que sigamos haciendo lo que estamos haciendo. No cobramos por ningún evento que hacemos. No cobramos por predicar el evangelio. No le cobramos a la gente por cosas que inventamos. Al contrario, esta iglesia siempre está buscando la forma de dar. De bendecir. De ayudar. Si usted no lo sabía, hay transportes que se mueven aquí. ¿Y sabe cómo lo manejamos? Con los que liderizan los transportes. La iglesia subsidia una parte. La iglesia da un aporte en parte. Y la gente da una colaboración en los puestos que usa. Y les voy a decir algo. Ya ha llegado gente por ahí que dice, me vine para acá porque me estaban cobrando 10.000 bolos para disipularme. Disipulado, 10.000. Para usar el baño hay que pagar. Si hay que velar un muerto, hay que pagar por el muertico también. Presentar a los niños, se paga por presentar a los niños también. Entonces Dios dice, bueno, si ustedes tienen un negocio con eso, arréglensela ustedes. Pero una iglesia que esté dando, dando. Por eso no se trata de dar de allá para acá nada más. No se trata de dar. Usted sabe que tiene que darle a Dios, ¿verdad que sí? Usted sabe que tiene que dar los diezmos. Tiene que darle a ofrenda, usted lo sabe. Pero una iglesia tiene que ser dadora hacia sus miembros también. Por eso tratamos de que usted se siente de alguna manera cómoda. Porque su pastor predica largo. Y como predica largo, usted tiene que tener una esponjita. Tiene que tener algo cómodo. Tiene que tener un buen ambiente de aire acondicionado. Que lo refresque un poco para que usted aguante la pela de tres, cuatro horas predicando. La iglesia tiene que ser dadora. Y esto lo hemos aprendido de nuestra iglesia en Valencia. En Valencia. La enseñanza de mi papá siempre buscando la forma de bendecir a la gente. Bendecir a la gente. El mismo principio de Jesús diciendo, las multitudes están hambrientas, no tienen que comer. Dele a vosotros que comer. ¿Cómo le alimentamos a esta gran multitud? Bueno, no sé. Pero traigan lo que hay. Y Jesús viene y multiplica los panes, los peces y se los da a cada uno para que coman. Porque a Él sí le importaba a la gente. El problema de hoy es que a los líderes no les importa la gente. Le importa lo que la gente tiene. Pero no lo que la gente es. Hace falta que Dios levante pastores que les duela la condición de la gente. Sus vidas, sus matrimonios, sus familias. Y hay lugares donde te van a valorar por lo que tienes. Óigame. Si no tienes nada. Si tienes algo, aquí adelante. Póngale un servidor ahí ese que tiene. Entonces usted dice, bueno, pero ¿por qué a mí no me tratan bien? Y a Él sí lo tratan bien. Hace falta hombres de Dios que se paren, se paren y no tengan concesiones con nadie. Sino con el Espíritu de Dios. Porque la Biblia dice, si somos siervos de los hombres, ya no somos siervos de Dios. Por eso yo puedo predicar un mensaje como este con toda libertad. Porque no tengo que negociar mi mensaje con nadie. Seguimos, casi termino. No es suficiente porque la iglesia no es dadora hacia los miembros. La gente puede contribuir para la expansión del reino. Claro que sí. Es bíblico. Yo nunca invalidaré. Nunca. Ustedes aquí son dadores. Y cuando dan, van. ¿Saben por qué? Porque esta es la forma que Dios diseñó para esto. Pero la iglesia nunca debe ser vista como la vaquita que ordeñamos. No debe ser vista como la gallinita de los huevos de oros. Sino que la iglesia debe ser vista como la novia de Jesús. Como la esposa de Cristo. Como una virgen pura, santa y sin manchas. Entonces me pregunten por qué muchos violan la novia de Jesús. Porque muchos abusan de la novia de Cristo. Sigamos, sigamos sembrando. Sigamos con la sopa solidaria. Que ya se llama la sopa milagrosa. Rinde una cantidad de gente. Sigamos haciendo esta sopa. Cada domingo que podamos aquí en la iglesia. Sigamos pidiéndole a la gente que se sume a esta labor. Y usted verá que nunca faltará. Nunca faltará la provisión, el alimento y el dinero que se requiera para ello. Número cuatro. No hay suficientes finanzas. Porque se gasta más de lo que entra. ¿A quién le pasa que gasta más de lo que gana? Tenemos que aprender una administración responsable. Una administración responsable. Usted tiene que darle prioridad a las cosas que son prioridad. Usted, mire, imagínese. Usted vive alquilado. Usted vive alquilado. Y usted, lo menos que saca es su alquiler de su casa. Y usted gastó para allá, gastó para acá, gastó para allá. Y cuando viene el alquiler, usted se atrasa. Porque usted no le dio la prioridad a su alquiler. ¿Aló? Alguien responsable dice, yo voy a pagar primero mi compromiso. Y lo que quede, entonces, lo voy a usar para cualquier cosa que pueda necesitar después extra. Pero, primero lo primero. Día conmigo, primero lo primero. Primero lo primero. Y si le digo algo, si usted pone primero a Dios. Primero lo que usted le da a Dios. Le va a pasar como aquel que repartió el pastel. Y dijo, yo tengo un pastel. Tengo un pastel. Y este pastel, le voy a sacar el mejor pedazo para mi Dios. Y arrascó, agarró un cuchillo y lo picó. Y dijo, esto es para Dios. Y lo puso para Dios. Después, lo que le quedó, el del pastel, que le quedó bastante. Usted pica para fulano, para el hijo, para la familia, para mis gastos, para todos. Y usted repartió. Y usted al final dice, y me quedó un buen pedacito de pastel todavía. Ese es el principio. Pero, pero, usted viene y dice, no, 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 Dios puede esperar para después. Dios, le doy si me queda. Y entonces viene usted y agarra un pedazo más grande y dice, ese es para mí. Porque a mí me gusta mucho la torta de chocolate. Y usted agarró su buen pedazo y se lo hartó. Se lo comió. Y viene y le da a fulano. Le da a mengano. Le da al otro. Y después le quedó la bandeja con alguna migaja. Agarra, agarra el cuchillo y dice, bueno, señor, esta migajita para ti. Y raspa, raspa la olla. ¿Cómo usted va a vivir de las migajas? Sí, sí, cuando usted le da a Dios, nunca tendrá migajas. Y eso se lo garantizo yo. Por la palabra. Por la palabra. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice aleluya? La Biblia dice, el hombre sabio, para edificar primero, se pone a calcular. Esto sí habla de una administración responsable. Esto sí habla de alguien que dice, bueno, señor, yo en este año me voy a plantear, me voy a planificar. Voy a empezar a cumplir contigo, mi compromiso es contigo, lo voy a hacer. Y usted se siente y le dice, señor, ayúdame a ser un administrador responsable de lo que tú pones en mi mano. Porque nadie, nadie empieza a edificar si no se sienta primero. Por lo menos si es sabio, si es sabio. Empieza a recortar por aquí, empieza a tomar decisiones sabias por acá. Y le voy a decir otra cosa, me quiero fastidiarlo bien. Miren, hay gente que le recorta el presupuesto a todos. A los hijos de la escuela, le recorta el presupuesto, pero ellos no se recortan el presupuesto. Ellos sí tienen que darse las cosas. Ahora, le digo algo, cuando usted quiere ser bendecido, aplíquese la misma ley a usted también. Sacrifíquese usted también, antes que sacrificar a los demás. Y usted va a tener gran bendición. Esto se llama sabiduría. Sabiduría. El problema económico es falta de sabiduría. El problema económico es falta de sabiduría. Número cinco, no hay suficiente finanza o dinero. Porque no hay gloria y no hay presencia de Dios. Y le digo algo, mire. La Biblia dice que la casa se llenó de gloria y la presencia de Dios llenó el lugar. Y eso trajo la prosperidad a la iglesia. El dinero nunca traerá la gloria de Dios. Nunca. Pero la gloria de Dios sí puede traer el dinero. La gloria de Dios es un magneto para la prosperidad. Así que llénate de esa gloria, llénate de esa presencia. En Ejeos, en Ejeos dice el Señor, mía es la plata y mía es el oro. Y luego, después que habla de la plata y el oro, dice, yo llenaré de gloria esta casa. Cualquiera que sabe hermenéutica sabe que sigue hablando, que es el mismo resultado de la gloria de Dios, es el resultado a tener plata y a tener oro. Y la gloria de esta casa será mayor. Y si es mayor la gloria, mayor será la prosperidad. ¿Alguien puede decir amén? Presencia de Dios trae todo lo que tú necesitas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Número seis. No hay suficientes finanzas. Porque muchas veces nosotros pensamos que la siembra tiene que hacerse solamente aquí en esta casa. O en la casa tuya, yo siembro para mis hijos, dicen algunos. Yo te invito a que tú salgas de tus paredes y puedas bendecir al huérfano, a la viuda, al pobre, al desamparado, al necesitado. O sea, la mejor ofrenda que tú das es la que das sin saber a dónde va. O sea, tú puedes darle al Señor tu diálogo y tu ofrenda. Tú puedes bendecir a tus hermanos que quieras ayudar y bendecir. Tú puedes bendecir a tu familia, pero acostúmbrate a ser un instrumento de bendición para otras personas que no tienen nada que ver contigo. Porque el que da a los pobres, dice la Biblia, el que da al pobre, a Dios presta. Y le voy a decir algo, no lo dice mi Biblia, pero lo digo yo, Dios paga con intereses. Al necesitado, al pobre, a la viuda, hay una ley fija del reino de Dios. Evangelizar es dar. Las jornadas que hacemos es dar. Sembrar afuera es salir y llevar no solamente palabras, sino llevar un gesto de amor. Por eso Dios le trae el recurso a esta iglesia, para poder financiar una evangelización afuera. Y de esta forma siempre tendremos, siempre tendremos. Usted se molesta cuando le piden, cuando alguien le dice, mire, dame algo. Muchas veces usted le contesta, ay, ese es para el vicio, para el vicio no te doy nada. Te reprendo, diablo y satanás. Y usted dice que, ay, porque yo no voy a financiarle vicio a nadie. Usted no sabe si es la oportunidad del cielo para usted. De bendecir. De ayudar. Hubo un hombre que era muy duro para el evangelio. Muy duro. Y un pastor le dijo, mira, te voy a invitar a mi casa. Vamos a comernos una. Y le puso un bistec con ensalada. Y el hombre empezó a predicarle y el hombre comiendo. Comía y comía. Y el hombre predicándole la palabra y predicándole. Después se despidieron. Al menos lo vio en una iglesia, sirviendo a Dios. Y el pastor le dice, mira. ¿Qué fue lo que más te impactó cuando yo te prediqué y te llevé a mi casa? ¿Qué fue la palabra que te tocó el corazón? Y este hombre le dijo, el bistec que usted me dio fue lo que me hizo que yo me entregara a Cristo. Las palabras que usted me dijo ni me acuerdo. Pero ese bistec estaba bien sabroso. Así que usted no sabe de qué forma Dios lo va a usar. A la bendecida a otro. Número siete y última. Nos vamos. No hay suficiente dinero. No hay suficiente finanza. Porque se valora a la persona de acuerdo a lo que da o lo que tiene. Y nunca debe ser así. Una ofrenda grande y una ofrenda pequeña puede tener el mismo significado siempre y cuando venga de un corazón generoso, dadoso, dador, perdón, un corazón alegre y alguien sencillo que quiera agradar a Dios con su ofrenda. Nunca valores a alguien por lo que da, por lo que tiene. Usted siempre valora a alguien por los principios y valores espirituales que son las cosas mejores que alguien puede tener. Iglesia, no desmayes en tu oración. Aún cuando no tienes fuerzas, aún cuando no tienes ánimo, aún cuando ves que no hay salida, lo peor que tú debes o puedes hacer es dejar de orar. La iglesia del Señor debe convertirse en un ente sensible a la presencia de Dios. Hay una necesidad dentro de ti, se llena y se suple solamente cuando alguien ora a Dios.